Pues estoy en el Car Wash Frank Spa Car Wash para darle una buena lavada a lo que es el Catarino. Así le digo a mi Mazda 2. Parece como si fuera una pista de BoCars. Una Porsche Cayenne. Parecen dos niños bailando para navarcarlo. No, 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 no. con los niños gigantes las mueres las mueres las mueres las mueres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!